Con su pared desnuda y su ventana La veo al calor de otros veranos Indurándolo al sol de la mañana Por un atardecer de sueños vanos Indurándolo al sol de la mañana Por un atardecer de sueños vanos Pero el patio clavado con la lanza Con que alzaba mi madre su bandera Al viento y sol limpia esperanza Tras de la cual pasó su vida entera Al viento y sol limpia esperanza Tras de la cual pasó su vida entera Y comprendí buscando entre las ruinas Revolviendo escombros para acabar Que la infancia se escapa hacia el futuro Y el hijo la devuelve en la mirada Si la infancia se escapa hacia el futuro Mi madre la suya multiplicaba Bajo un asfalto gris Están mis pasos Bajo las casas nuevas mis andanzas Volver al barrio en nombre de una infancia Es rescatar apenas el ocaso Un llamado de auxilio desgarrado Me gritan los recuerdos cuando paso Y aprieto el corazón como un abrazo Y voy por largo trecho desolado Y aprieto el corazón como un abrazo Y voy por largo trecho desolado Y comprendí buscando entre las ruinas Revolviendo escombros para nada Que la infancia se escapa hacia el futuro Y el hijo la devuelve en la mirada Si la infancia se escapa hacia el futuro Mi madre la suya multiplicaba Si la infancia se escapa hacia el futuro Si la infancia se escapa hacia el futuro Si la infancia se escapa hacia el futuro Y viene con el futuro Gracias.